¡Suscríbete al canal! 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 sabes en plan como reírme vale el meme duró mucho creo bastante ya he captado la gracia que está aquí todo el grupo que esto sigue como bueno esto sí que ya es algo maldito esta creo que era la canción de carly si no me equivoco es que la infancia no me da para mucho ya han pasado bastantes años y la han metido con zodiac y suena guay muy bien vale más f f con es adiós o sea que es saído vale para el que no entienda muy bien goditer tengo miedo porque se escucha tan flojo si está hay muchos balances de sonido aquí va a romper seguro tú 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 no me hace gracia y yo voy a dejar de ser feliz muy bien finais a frevis este es el 2 que pasa aquí va a salir papet va a salir papet se está yendo se va se va se va que el tiempo sea yo esto incluso todavía lo tengo que subir al canal secundario quien sabe entonces aquí no caigo en la canción no da igual no sé a este vale este tío sí lo conozco ese sí lo conozco muy bien llamada de estorio madness ah vale que el tono jaja o sea el tono o sea es gracioso porque el tono claro como se parece mucho el tono de disco lo han hecho para que sea estereo madness y es gracioso por eso no me estoy riendo con nada yo creo que los hay mejores yo creo que a lo mejor si creo que soy una persona con muy poco sentimiento o muy poco sentido de humor y yo mira que yo no me río fácil presto menos no me hacen gracia muy bien guau eso sí que no vale esto es no me he reído no me he reído es que he tenido que ver una segunda vez para pillarlo no me he reído no me he reído os juro es que no me he reído porque me tengo que reír con este porque me tengo que reír con el último no ahora en serio sé que los dos hay mucho mejores porque con alguno que otro me he reído pero aquí la cosa está bastante floja pues vale yo creo que ya está yo creo que no hay nada más que explicar yo creo que está bien me ha gustado mucho la parte de las imágenes malditas bueno esto no sobre todo la música de fondo le pega mucho o sea esto bueno y esto ya que para que te voy a contar en fin chavos podemos hacer más pero necesito vale a vuestra disposición que me digáis pues el vídeo al que reaccione y tal porque claro este es el que me han es el que me han solicitado porque supongo que es el que ahora se está haciendo viral pero seguramente seguramente habrá algún que otro vídeo que no haya visto y que seguramente esté bueno así que nada espero que os haya gustado hemos salido un poco del plano general de jugar tanto hemos reaccionado a bueno creo que es la primera vez que lo hago cualquier cosa simplemente me lo tenéis que dejar abajo en la cajilla de comentarios y yo vaya palmada acabo de dar yo me espero ya yo soy guitar y te te deseo buenas noches y y y y y y y Gracias por ver el video.